Un grupo de personas se ha dado a la tarea de recaudar fondos para borrar un tatuaje hecho a otro sujeto cuando supuestamente intentó robar una bicicleta en Brasil, informó el colectivo Afroguerrila, encargado de la iniciativa. Las personas lograron recaudar más de 5.000 dólares a través de microfinanciación colectiva. Maicon Wesley Carvalho dos Reis, y su vecino Ronildo Moreira de Araujo, quienes hicieron el tatuaje, fueron acusados de tortura después de retener al adolescente de 17 años y tatuarle en la frente la leyenda Soy ladrón y vacilao, bobo, zopenco, como castigo por supuestamente intentar robar una bicicleta en Sao Bernardo do Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo, la mayor ciudad brasileña. El joven no puso resistencia. Foto tomada de vídeo. El joven fue atado en una silla de plástico en una pensión que había sido alquilada por Maicon, le tatuaron la frente y le cortaron el pelo, según contó el menor a la policía. Los hombres grabaron el hecho y el vídeo fue compartido en YouTube, en el que se escucha como uno de los hombres le advierte al joven que va a doler. Los responsables fueron detenidos, mientras que el joven, en situación de pobreza y quien según sus familiares tiene problemas psíquicos, fue localizado y se encuentra en libertad tras negar que estuviera intentando robar. El tatuaje que le hizo el tatuador. Foto tomada de vídeo. Primero vamos a cuidar de él, fue medicado y está asustado con lo que pasó. Muchas personas compartieron su imagen juzgando sin conocer los hechos. Él no hizo nada de lo que fue hecho y publicado en Internet, afirmó el abogado de la noticia al portal de Noticias G1. Tras el suceso, colectivo Afroguerrila comenzó a recaudar dinero para la operación y quitar el tatuaje, pagar el tratamiento psicológico del menor y financiar el proceso judicial.